Bueno, buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Bien, todo bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, la primera pregunta es, obviamente, ¿qué tan lejos estamos de llegar a una posible vacuna contra el coronavirus? ¿Y cómo están trabajando allí, no? Sí, es una buena pregunta. Habría que definir lo que es llegar a una vacuna. Si estamos hablando desde el punto de vista científico, o sea, todos los pasos que hay que dar hasta que el FDA, que es la entidad que termina aprobando el uso de fármacos en Estados Unidos y a nivel mundial, le da el OK. Entonces, la respuesta es, quizás, en los próximos meses se está hablando mucho de fines de este año, muy probablemente, y eso es lo que vemos internamente con nuestras investigaciones y también con otros laboratorios y grupos de investigación que están trabajando. Y después está el otro componente, que es el componente de la escala global que necesitamos en el proceso de manufactura, de logística, de cadena de distribución para que realmente la señora de la vuelta de casa o del almacén pueda tener esa vacuna en la farmacia. Son dos aspectos diferentes. Doctor, también queremos consultarle, en cuanto a las personas que ya contrajeron la enfermedad, ¿también se está buscando algún tipo de medicación que ayude a estas personas y que sea realmente eficiente, además de la vacuna preventiva? Sí, sí, son dos cosas que están pasando en paralelo y, como le comentaba antes, hay básicamente tres categorías grandes de opciones terapéuticas para el coronavirus 19. Por un lado tenemos la preventiva, que es las vacunas para los pacientes que todavía no han contraído la enfermedad o que no tienen las defensas, o sea, la respuesta del sistema inmunológico. La segunda es la porción terapéutica, que es la que me está preguntando usted, para pacientes que tienen sintomatología complicada por coronavirus. Y la tercera es pacientes que tuvieron coronavirus, que se curaron, que desarrollaron defensas y que les pueden pasar a través de una transfusión, una plasmaféresis, esas defensas a los individuos que se están contagiando. Y en esos tres subgrupos hay muchas, pero muchas, tantos universidades como empresas privadas y públicas que están trabajando en diferentes candidatos de medicamentos. Doctor, bueno, hablar de una vacuna, bueno, recién nos comentaba que estamos hablando de meses, incluso años, ¿no?, hasta que se haga masivo, ¿no?, a todo el mundo, a toda la población. En el mientras tanto, doctor, hay personas que se van recuperando y hay muchas consultas acerca de las secuelas, ¿no?, que puede llegar a dejar el coronavirus. ¿Tiene secuelas? ¿Pueden llegar a ser graves estas, doctor, o no? Sí, todo lo que tenemos es evidencia que se denomina anecdótica en la medicina, que significa que todavía no hay estudios grandes, bien compresivos, bien diseñados, para entender la fisiopatología de este virus y el tipo de secuelas que puede dejar. Sabemos que afecta a los pulmones y en un principio creíamos que era a través de la formación de fibrosis, que es básicamente tejido cicatrizal, cicatriz donde no debería estar. Pero últimamente también estamos entendiendo que hay un trastorno generalizado de la coagulación, una coagulopatía que hace que básicamente se formen coágulos en todo el cuerpo y en el pulmón específicamente. Y un pulmón que no tiene buen flujo sanguíneo es un pulmón que no oxigena bien y que termina desarrollando también complicaciones. Así que, como decía, evidencia anecdótica que afecta al sistema nervioso central y a otros tejidos y órganos, pero se necesita todavía mucha más información para terminar de decir con total certez. Doctor, ¿el enfermo que se cura sigue siendo un difusor del virus? El enfermo que se cura depende de la definición de cura. Si estamos hablando de pura y exclusivamente la sintomatología, cuando la sintomatología desaparece puede haber un periodo en el cual todavía se siga contagiando. Recordemos también que no se sabe a ciencia cierta el porcentaje, pero un porcentaje altísimo, se habla del 50, 60, hasta el 70% de pacientes que están infectados, no presentan síntomas. O sea, podemos ser cualquiera de nosotros que hagamos por la vida con tranquilidad, sin ningún tipo de sintomatología. Pero bueno, si estamos hablando de alguien que tuvo la sintomatología, que ya pasó un periodo prudencial, que es el periodo de transmisibilidad, un periodo en el cual uno lo transmite, una vez curado, como usted había dicho, no debería contagiar a la población. Doctor, bueno, se van conociendo por ahí algunos lugares, por ejemplo, sobre todo de Asia, algunos países de China, Corea del Sur, en donde se fueron recuperando muchísimas personas. Aparentemente en esos países la curva se iba achatando, como se dice vulgarmente. Pero que en estas últimas horas, lamentablemente, ha comenzado nuevamente esa curva lentamente a subir en algunos casos. Digo, ¿puede haber nuevos episodios de la pandemia por ahí, ver que se va reflotando nuevamente el riesgo, doctor? Sí, esto está muy bien estudiado. No nos debería agarrar por sorpresas, porque dentro de lo que son enfermedades infecciosas y los ciclos de contagio, tenemos esa famosa curva, ¿no? Bien, si se quiere, bien puntea aguda, está creciendo de manera súbita hacia arriba, que es la que estamos tratando de aplanar para que haya la mayor cantidad de casos posibles dispersos en la mayor cantidad de tiempo posible. Y lo que usted describe es algo que en epidemiología se llama efecto de rebote, que es una curva que aparentemente se está mesetando o comienza a bajar. Entonces la gente se relaja, las medidas de prevención, la cuarentena y demás, y después termina siendo otra doble curva con efecto de rebote. Y se tiene también evidencia, y esto es obviamente un poco o bastante menos sólido de lo que podemos hoy juntar, ¿no?, con la tecnología disponible, pero que durante la gripe española, que afectó a todo el mundo y fundamentalmente a los países que participaban en la Primera Guerra Mundial, allá por inicios del 1900, hubo más muertos en lo que se llama la segunda oleada, que en la primera. Así que, bueno, por esto es muy importante, ¿no?, las medidas de prevención, y al pensar en reabrir las economías y demás, hacerlo de manera paulatina y muy estratégica. Así que no hay que bajar los brazos en cuanto a las cuarentenas de los países, ¿no, doctor? No hay que bajar la guardia, hay que pensar realmente cuáles son las poblaciones que pueden empezar a reintegrarse, y francamente también empezar a replantearse un montón de cuestiones. Mire, yo vivo en los Estados Unidos, y les comento que, por ejemplo, aquí ayer el gobernador del estado donde vivo se llama Massachusetts, que es donde está la ciudad de Boston, dijo que no va a haber más clases hasta fin de año. Recuerden que acá las vacaciones de verano, Argentina, las largas, son ahora en julio, así que tenemos ese periodo de dos o tres meses sin clases, pero que hasta el final de año, o sea, hasta el siguiente sitio lectivo, no se van a abrir las escuelas, y todo se hace a través de educación a distancia. Así que me parece que también nos invita a pensar un poco a la hora de reabrir la economía, pensar y repensar los negocios, digitalizar un montón de cuestiones, ver cómo va a ser este nuevo mundo, ¿no?, post-coronavirus. Doctor, ¿cómo está...? Bueno, actualmente nos comentaba lo que era la parte de educación, ¿no?, de allí, principalmente de Massachusetts, ¿no? Bueno, Boston es una ciudad que está bastante cerca, ¿no?, de Nueva York, que es el epicentro en Estados Unidos. ¿Cómo está viviendo la población, tanto de Massachusetts, en general, la de la población norteamericana? Sí, estamos muy cerquita, y gran parte de mi trabajo me lleva de manera semanal, o cada dos semanas a Nueva York, por uno de los equipos que tenemos ahí, y lógicamente con el tema de la cuarentena y demás, hace ya un par de meses que no estamos viajando, pero bueno, al principio con mucho pánico y con mucha confusión, muchísima desinformación, que realmente es una pandemia que estamos enfrentando, en paralelo a la del coronavirus, es esta pandemia de la desinformación, ¿no?, de la sobrecarga de información, no siempre de buenas fuentes, y bueno, ahora ya con la población un poco más educada, un poco más tranquila, que se sabe cuál es el plan y la estrategia, creo que están un poco más calmas las cosas, pero bueno, ahora viene el miedo, viene por otro lado, viene por la parte financiera y económica, ¿no?, y las repercusiones que puede, o que seguramente va a haber en un país, con una economía prácticamente parada, y sobre todo la gente que tiene que salir para trabajar de sus casas, así que bueno, va a ser interesante ver la próxima par de semanas cómo se desarrolla todo. Doctor, ¿usted cree que sirvió lo que ha sucedido en la República Argentina esto de tomar el aislamiento obligatorio a tiempo, si se quiere, y mantenerlo hasta ahora? Bueno, independientemente de lo que yo crea, porque lo veo de afuera, los datos estadísticos indican que se pudo realmente controlar ese periodo expansivo inicial, entonces parece que es una medida para celebrar, y hay que celebrar que la población, no sé ya la medida política de las provincias, y quizás de gobierno a la nación, lo que hay que celebrar es que la población haya entendido que era lo que estábamos intentando lograr, y que realmente todos teníamos que aportar un granito de arena. Es muy difícil sentirse parte de un proceso tan grande y tan importante, en el cual lo mejor que puedo hacer es quedarme en casa, medidas de higiene y de prevención, como ustedes saben, que son muy, pero muy básicas. Así que bueno, eso es para celebrar. Otros países lo tomaron de una manera quizás un poco más laxa, y los resultados han sido catastróficos. Doctor, usted, bueno, he leído algunas otras entrevistas en donde ha manifestado que vamos a tener que aprender un poco a convivir, por lo menos por varios años, con este coronavirus. ¿Piensa usted que se va a quedar entre la gente, que la vacuna va a ayudar a, bueno, obviamente tratar de que ese virus no ingrese al organismo, pero que el virus va a seguir dando vueltas, por así decirlo? No, no lo sabemos. Lo que yo creo es que sin dudas hasta que no podamos tener una campaña de vacunación masiva y sin precedentes históricamente, y teniendo en cuenta que este virus no mute y que la mutación no sea algo favorable para nosotros, que es algo que puede llegar a pasar, y ya pasó con un coronavirus hace unos 10 o 12 años, que desapareció sin necesidad de que tengamos que tener una vacuna en el mercado. Me parece que hay que estar con la mente predispuesta que el coronavirus va a estar con nosotros por un tiempo, y después tener en cuenta que existe la potencialidad, o sea, la posibilidad de que esto sea algo estacional y se mueva a comportarse más cercano, si se quiera, al ciclo de la influenza, de la gripe común, que es más estacional. Es una posibilidad, nunca enfrentamos una cosa así por un coronavirus y de esta escala y de esta magnitud en el pasado, así que, bueno, lo mejor es mentalizarse para eso, si cualquier resultado que sea mejor de eso, obviamente, es mucho mejor, ¿no? Doctor, sí, Nati, no. No, quería preguntarle al doctor, él estudió en la Universidad Nacional de Rosario, estudió en Argentina, después se fue a Estados Unidos. Quería preguntarle, doctor, si llegó a ejercer la medicina en la República Argentina, y, bueno, y si tiene pensado en algún momento volver. No, no, no ejercí nunca en Argentina, después de terminar mi carrera me vine para acá y terminé mi formación, y el volver es muy relativo. Mi trabajo es global, el 90% de mi trabajo es afuera de Estados Unidos, porque realmente el impacto que tiene el trabajo que hacemos tanto yo como otros colegas trabajando en el desarrollo de nuevos fármacos y demás, es a dónde llegue esa medicina, al paciente que llegue. Así que, bueno, ahora, donde estoy, estoy en un lugar de privilegio, porque realmente podemos trabajar con instituciones académicas y de investigación de todo el mundo. De hecho, el 80%, quizás 90%, de nuestra fuerza científica y del laboratorio está en la India. Así que, bueno, realmente una compañía global y es un concepto diferente. No importa muy poco a donde uno esté geográficamente, sino a donde uno termine impactando, ¿no?, con lo que hace. Claro. Doctor, le hago la última pregunta y con esto no quiero comprometerlo, ¿no?, con la respuesta, pero bueno, el coronavirus sin duda ha desnudado una batalla política también, y también ideológica, si se quiere, en todo el mundo. Bueno, Estados Unidos por un lado, lo que es China por el otro, y mucho se ha hablado acerca del origen de este coronavirus. ¿Han habido muchas versiones de que el virus puede haber surgido desde adentro de un laboratorio? ¿Usted qué piensa de todo eso, doctor? Pienso que hay gente que tiene que hacer su trabajo, investigar, y si se confirma que el origen de esto es diferente al que manejábamos como una enfermedad viral zoonótica que proviene de un animal, cualquiera sea el responsable o el grupo de responsables, debe ser castigado duramente, pero, para serle completamente honesto, no me detengo a pensar en eso porque eso le saca a uno energía, ese tiempo, para lo más importante que es pensar en el futuro y pensar en una solución. El problema está acá, podamos llegar a saber exactamente de dónde viene o no, forma parte de teorías conspirativas y, como le dije, investigación que tiene que hacer otra gente, mi trabajo y el trabajo de mis colegas y la forma en la cual yo miro al mundo, es decir, el problema ya está, no miremos para atrás, vamos a mirar para adelante porque cada hora que pasa, cada día que pasa, contamos más infectados y más muertos. Bien, doctor, muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 y, bueno, y toda la fuerza del mundo le mandamos desde aquí, desde la República Argentina, desde la provincia del Chaco, también de Corrientes, para, bueno, seguir el buen camino y tratar de arribar pronto a una vacuna, ¿no? Bueno, que así sea, que Dios quiera, a su exposición, un abrazo grande. Muchísimas gracias, doctor, muy amable.